¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a la canal de Tresco, ¿verdad? La verdad, la verdad, que mi Tresco de siempre hubiera visto, seguro, ese Lakers contra Sands, ¿no? Pero es verdad que son dos equipos que estamos viendo mucho y que seguiremos viendo mucho. Entonces, hostia, he visto que he jugado en los Spurs de Wemby contra unos teamers que la verdad, que me divirtieron bastante el otro día viéndolos porque me gusta mucho ver Anthony Edwards y me gusta criticar al resto de jugadores. Vamos a verlo, vamos a ver ese duelo Gobert contra Wemby. Es de los pocos jugadores Gobert del tamaño, por tamaño, puede parar a Wemby. Así que vemos qué pasa. Ahí también pasa esto, pasa esto. Por fuerza Gobert se lo come. Vamos a ver eso. Así que, bueno, he decidido que voy a ver este hoy, ¿vale? Si a alguien no le gusta, bueno, por supuesto, sabéis que podéis mandar todos vuestros... Ya sabéis. ¡Sosho! Por cierto, acabamos de ver un partidazo entre Mavericks y Clippers, si no lo habéis visto. Por favor, por favor. Primero todos os suscribís. Que nadie se suscribe, tío. ¿Qué pasa? Miráis todos mis vídeos y no os suscribís. Más del 68% de la gente que ve los vídeos no está sus... ¡Aaaaaaah! ¿No estás suscrita? ¡Suscríbete! Si te gustan pelotas. Que te salta la notificación esa que mola mucho ahí a... Mañana a mediodía, pum, te salta. Te salta, pum. Carry, humilla a Westbrook, pum. Martes, te salta. Es una notificación que mola recibir. ¡Suscríbete! Vaya mate de Wemby, tú. Vaya mate de Wemby. ¿Bancamos equipación de los Spurs? Poquito. Wemby, transición. Pase. Bien. Claramente, para mí, Wemby debería jugar con un 5 también. ¿Sabes? Yo creo que sí. O sea, lo tienen que jugar al 4. Ahí va, ahí va, ahí va. No me le hagáis daño al chaval. ¡Baselo! ¡Ay, cómo nos gusta este tío! Mierda, falla. Lo hemos agafado. Lo hemos agafado, lo hemos agafado, lo hemos agafado. Lo hemos agafado. Más 8 Spurs. No los reconozco con ese logo. Parece un equipo de la Gilead. ¡Antonio! ¡Antonio! Es que los dos pibos de los Teworks me dan una pereza. ¡Antonín! Joder. Cada vez que digo algo de alguien, lo hago agafo, tío. Más 7 Spurs. Antonín. Para Slow Mo. ¡Slow Mo! Slow Motion. Realmente va muy lento. Va a ser. Wemby. Midi. ¡Buen tiro! Hemos venido para esto, eh. Dale la bola. Otra, otra. Contra Towns. Contra Towns. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Contra Towns. ¡Ay, mamma mía! Qué bien Wemby. McDaniels. Muy bien por encima de Wemby, eh. ¿Se lleva unas hostias siempre el chaval? La verdad es que se lleva unas hostias siempre. Cut. Es muy bueno, realmente. Es muy bueno este tío. Este tío es muy bueno. Pero, joder. Es que si no, no me puede gustar todo el mundo. Si no, ¿qué hago? Me aburro. Hay creadores, eh, que no rajan nunca de nadie. Pero qué aburrimiento. Soushant. Buen tiro. Más cuatro. Spurs. Me flipa. Me flipa. Me flipa. Alexander Walker. Mira el pop. Mira el pop. Ay, que pase. Baila. Baila. ¡No! 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 No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego a Wemby tirándose un triple de ocho metros! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego! Me niego, me niego, me niego con un tío de 2.30 No, 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 no No, 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 no Que no, que no, que no Me niego, absolutamente Bro, bro, bro Se acaba la NBA, eh Se puede acabar la NBA ahí, eh Si empieza a tirar de 8 metros Ah, dame algo, ah no, es McDaniels Pensaba que era A.E. A.E. Anthony Edwards Buen pase, buen pase Bien Claro, ahí por ejemplo Analizando un poquito lo que pasa es Como Wemby recibe en esa posición Que tiene un buen tiro cómodo Y Gobert tiene que salir a puntear Desprotege mucho la zona, ¿sabes? Y ese error queda muy libre Muy bien, Anthony Edwards para Gobert ¿No? Es un poco lo que genera Wemby ahí Edwards Cut Sube mucho que el Don Johnson ¡Uy, se lo llevaba por delante! No es falta, no es falta No es falta Al ataque ni de coña De 16 Dale, Wemby, vas Pabila, chato Pabila 14 puntos de diferencia Para Zimobos Wemby 16 puntos 7 de 14 Bueno Buf Buf Me está callando un poco la boca Mi colega, eh Bien rebote Bien rebote No, no ha sido Wemby Ha sido... Eso Es el jugador del Doska Es increíble Es la creación del Doska Es la creación del Doska Que te hacías Cuando hacías un Lock Tryhard Para... Para el... Para el... Para el stage, tío La gente del Doska sabe de lo que hablo Bro 100% Guapete, tal Pelo así Rubio Tatuajes Es... Vale Qué bien Cat Están bailando, eh Están bailando ahora mismo, eh Spurs No sé dónde están, eh Ahora mismo Reed ¿Os gusta el apellido De Reed? A mí sí Conozco una amiga Que se llama igual De apellido Va a ser el de tres Solo lo han pillado algunos, eso Solo lo han pillado algunos Madre mía Si mi madre me entendiera, tío Las cosas que digo Víctor Víctor Uuuu In the way In the way 14 puntos ¿Remontan? No, a veces no tienen tiempo Pero sí tienen tiempo Arriba Uy, boh Vaya mate Vaya mate Anthony Bien, para gober Qué falta más tonta No lo vas a parar tampoco O sea, esa falta muy tonta Déjale meter ya 16 puntos 6,630 Pop Wemby Es... Es muy loco Que meta esas cosas tan fáciles 22,8,4 Anthony Sochan Qué bien Está un poco bajo, ¿no? El volumen, a lo mejor Es que va cambiando De vender el vídeo Es una mierda eso Pero bueno Tampoco me quiero pasar Es peor que esté alto El split lo hace Qué bien lo hace Qué bien lo hace Ustedes están a 6, tío Están a 8 Qué remontada Así por la cara A 7,2 minutos Partido bonito Cat Para cerrarlo Para chapar el partido Oh Oh Qué tiro Oh Qué tiro Busca Wemby Arriba Qué fácil, eh Qué fácil, eh 8 puntos No da tiempo Van a perder Van a perder Pero bro Van a perder Pero bro Pero bro Qué coño es esto Nada, estamos viendo algo histórico Yo os lo digo de verdad, eh Vamos, o sea Vamos a vivir algo histórico Wemby y Gobert se iban bien Son ferencias los dos Entraron juntos Hay vídeos de ellos entrando juntos Desde hace años Estamos viendo algo histórico, eh Muy bien los Team Wars Muy bien 29-12 de Towns Partidazo Edwards 28 puntitos Muy bien también Gobert 11-10 Doble doble Siempre de toda la vida Y Spurs Hostia, 29 Wemby 29-9 Wemby, muy bien 29 Basel también Pero bueno Partido bien de los Team Wars Y lo ganan Nada más, familia Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like Lo de Wemby Nos lo pasaremos muy bien Muy bien con él Muy bien Muy bien Así que nada más, familia Si no estáis suscritos Suscribíos Like Y nos vemos en la próxima ¡Chao!